¿Cómo, mamá? ¡Uy, Ana! ¡Coge el teléfono! ¡Uy! ¿Hola? ¡Hola, Ana! ¿Queréis venir con las chicas a donde yo? ¡Oh, a tu casa! ¡Sí, bien! Vale, ahora venimos. Chicas, imaginaos, nos acaba de invitar Peppa a su casa. ¡Vamos a la casa de Peppa! ¡Vamos a la casa de Peppa! Ven aquí, amiga. Vamos a cambiarte. ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Amelia! ¿Quieres ponerte este adorno? ¡Oh, cuántos adornos tenemos! Yo también quiero ponerme algo. ¡Sí, amiga! Y además tenemos aquí muchísimas cosas para el pelo y para el cuidado. Amelia, todavía eres pequeña para estas cosas. ¡Aaah! 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 ¡Ay, amelia! ¡No llores! ¡No pasa nada! Encontraremos algo para ti. ¡Eh! ¡Toma! Esto será para ti. ¿Ven aquí? Mira, te vamos a poner las gafas y el gorro. A ver, ¿qué tal te queda? Con este vestido no te queda bien. Vale, vamos a ver otra cosa. A ver, aquí tengo una corona para ti. Mira, aquí tengo perfume. ¿Cuál te gusta más? ¿Este o este? Mmm, hueles muy bien, Amelia. Ana, yo también quiero oler muy bien. A ver, aquí tengo otro perfume. ¿Será para ti? Mmm, yo también ahora huelo bien. Vamos a cepillarte un poco. Amiga, vamos a cortarte las uñas. No, 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 no. Yo no quiero. No, no, no. Entonces, no irás a casa de Peppa. Ay, vale. Perfecto, ahora estás lista. Ahora tú, Amelia, dame tu mano. Ahora podemos poner las tijeras y vamos a pintar las uñas. Amiga, y mira además lo que tengo para ti. Unos pendientes. ¡Uy! ¡Qué bonitos pendientes! ¡Pónmelos! ¡Venga, venga! Ven aquí. ¡Ajá! ¡Uy! ¡Quiero verme! A ver, mira. ¡Uy! ¡Qué guapa estoy! Amelia, y para ti esta pulsera. Yo también necesito prepararme para la visita. Los labios los tengo listos. Voy a ponerme un poquito de polvo. ¡Yo también! Tú no puedes usarlo, todavía eres pequeña. Puede ponerte un pintalabios especial para niños. ¡Ana, mira lo que tengo para ti! ¡Ah! ¡Qué pulsera más chula! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Bonita! Chicas, parece que estamos completamente listas para ir. ¡Vámonos, chicas! ¡Chao, chao! ¡Pafo! ¡Vámonos, chicas! ¡Vámonos, chicas!